¡Suscríbete! 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 Me levantaba las manos y me levantaba la cadera Hoy hacemos así, así, porque es la boca nueva Levantamos las manos, bajamos las caderas Hoy hacemos así, 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 porque es la boca nueva Hoy hacemos así, 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 porque es la boca nueva Hoy hacemos así, 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 porque es la boca nueva Hoy hacemos así, 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 porque es la boca nueva Hoy hacemos así, 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 porque es la boca nueva Hoy hacemos así, 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 porque es la boca nueva No me doy toda mi vida, hoy yo soy bien dejado No me mueves, tú de mí no quieres nada No me mueves, tú de mí no quieres nada Quiero besarte, amor en el norte Luchas y riquezas, no es lastimar No me desayunas, no me doy desayunas El negado no me da mi vida, no me doy toda mi vida No me mueves, tú de mí no quieres nada No me mueves, tú de mí no quieres nada No me mueves, tú de mí no quieres nada Yo quiero besarte, amor en el norte Luchas y riquezas, estrellas y mar No me mueves, tú de mí no quieres nada Luchas y riquezas, estrellas y riquezas Luchas y riquezas, estrellas y riquezas Luchas y riquezas, estrellas y riquezas Luchas y riquezas, es un grito Gracias.